Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara, la entrañable traducción Andragona Redondo, diputada local del Estado de México presentándoles a nuestro precandidato a gobernador Las votaciones serán este 5 de marzo, lo cual los invitamos a que lo conozcan y decirles que es la mejor propuesta que tiene el PRD, el mejor candidato ya que su experiencia lo avala y decirles que ha sido premiado por Chile, por España, por Estados Unidos y por el mismo México por su excelente trabajo que ha realizado aquí en el municipio de Nezahualcóyotl como lo es con la inseguridad que bajo los índices se delincuencia Entonces los invitamos a que este día 5 de marzo salgan a votar por nuestro precandidato Juan Cepeda Tanto inseguridad, ahora ya se nos viene también el gasolinazo Pero decirles que tenemos un buen candidato y esperemos que este 5 de marzo los puedan apoyar con Juan Cepeda para que el 4 de junio tengamos candidato y se pueda ganar con él ¿Qué les dice la diputada a los avisarios políticos? No, pues realmente estamos en cuartos, ya les mencionaban las encuestas y estamos con muchas, muchas posibilidades de ganar aquí en el municipio ¿Qué preso ocupas usted en el PRD? Secretario de Acción Política y Estrategia del Partido Estatal del PRD ¿Qué me parece que ha sido el presidente sobre este movimiento que estamos haciendo de la brigada? Pues estamos promoviendo a nuestro partido y tenemos una brigada aquí en la cabecera municipal vamos a teñir de amarillo todo lo que es la cabecera municipal con unas tres cintas brigadistas y vamos a trabajar el día de hoy ¿El mensaje que le mandas al pueblo del Rey de la Paz? El mensaje que le manda al pueblo del Rey de la Paz es de que traemos a los... El PRD ha tenido los mejores gobiernos calificados a nivel nacional y a nivel mundial compañeros periodistas que han destacado El día de hoy tenemos cinco precandidatos del PRD al gobierno del Estado de México y sin duda todos son personajes relevantes, con trayectoria y que el día cinco de... el mes que entra vamos a... a uno de esos cinco y con el que quede, con eso vamos a... a jugar la gobernatura para el... 4 de junio Se habla que Isabel, los jóvenes, va a ser un factor importante en el voto ¿Qué mensaje le mandas a los jóvenes de ese municipio? Bueno, por supuesto, la juventud está muy enfocada en la izquierda y más en el PRD La situación de que la juventud ha sido apoyada con útiles escolares, uniformes, becas y zapatos para todos sin ninguna condición y si preparamos a nuestra juventud, a los chavos eso es el futuro de nuestro país ¿Es el efecto de la Ciudad de México del Rey de la Paz? ¿Puede tener un efecto de todos esos beneficios que se le otorgan en la Ciudad de México? ¿El PRD al... a la ciudadanía? Pues fíjate que eso comenzó en Esagualcoyo, no en el DEPE En Esagualcoyo comenzamos con el apoyo a adultos mayores En Esagualcoyo se comenzó con el apoyo a la tercera edad En Esagualcoyo se comenzó con todos esos programas y después López Obrador nos implementó lo que es en... en este... en la Ciudad de México Y que el día de hoy el compañero Juan Serpeda implementó muchos más programas que existen en la Ciudad de México Ahí en Esagualcoyo Y de ser el próximo gobernador Creo que se le daría un cambio 100% al Estado de México Y hay posibilidades Sí, vamos a hacer un brigadeo aquí en la Cabecera Municipal Vamos a teñir toda la Cabecera Municipal de Amarillo Vamos a llevarle el mensaje a la ciudadanía del proyecto del Partido de la Ciudad Democrática ¿Nos puede platicar algo de lo que se viene trabajando dentro del partido a beneficio de la población? Claro, claro que sí Este... el PRD ha venido trabajando desde hace muchos años Y sin duda alguna ha dado buenos resultados Hemos tenido los mejores gobiernos del mundo Y apenas hace algunos días Este... calificaron al gobierno de Nesagualcoyo como el mejor gobierno de nuestro país Con hecho nos demostramos que el PRD este... es una buena opción Y este... y programas sociales Todo lo que se ha venido trabajando Que se comenzó en Esagualcoyo Y hemos ido avanzando con la juventud Últices escolares, uniformes, becas, zapatos Con la tercera edad, apoyos con la tercera edad que también se comenzó el PRD Y que el día de hoy ya es un programa nacional para todos los adultos Que por ley le entrega un apoyo El presidente del PRD aquí en el municipio de La Paz ¿A qué se debe la presencia de militantes de este partido en un lugar? Mira, hoy vamos a salir a informar a nuestra militancia El día 5 de marzo tenemos una elección interna Y bueno, en el caso propio de nosotros Apoyamos a nuestro compañero Juan Cepeda Como precandidato a la gobernatura Así es, ¿cuántas personas son las personas quienes se presentan en este lugar? Y a qué colonia representan Además del municipio de Los Reyes Mira, me acompañan mis compañeros José Luis Mondragón Que es secretario del comité estatal Nos acompaña la diputada Yomali Mondragón Nos acompaña la novena regidora de aquí de La Paz Estamos esperando al regidor, al octavo regidor Víctor Guzmán Y a algunos otros camaradas que se van a incorporar Esperamos una brigada de unas 200 personas Líderes, líderes del municipio Que vamos a estar haciendo promoción a la precandidatura de nuestro compañero Juan Cepeda ¿Están trabajando? Claro, por supuesto Estamos informándole a la militancia Que bueno, pues para nosotros Juan Cepeda es la mejor opción Por los logros que llevó allá el municipio de Onesa a transformarlo Y como coordinador de la operación parlamentaria del PRD Bueno, pues ha impulsado varias leyes que creemos que son favorables a la población Platíquenos de los trabajos que viene realizando el PRD A beneficio de la población en el municipio de La Paz Mira, aquí en el municipio de La Paz tenemos varias oficinas Tú has sido testigo Cuando ha habido alguna situación Que va en contra de los intereses de la población Nos hemos manifestado En la prueba está el gasolinazo Algunos otros movimientos que hemos hecho Y bueno, pues trabajamos diario en las oficinas Traemos abasto popular a bajo costo Gestiones Traemos algunos apoyos Y bueno, pues el PRD todos los días trabaja ¿Cuántas personas se espera que lleguen en estos momentos A la explanada del Palacio Municipal de La Paz? Esperamos 200 compañeros Líderes Líderes en su mayoría de diferentes comunidades del municipio Que estemos haciendo promoción para nuestro compañero Juan Cepeda ¿Cuál es el ambiente político hacia otros partidos y hacia el mismo PRD aquí en el Estado de México? Mira, hay un descontento generalizado de tantas cosas que han pasado Lo que sí te puedo decir es que el PRD no impulsó el gasolinazo Que el PRD va a estar defendiendo las causas justas de la gente Y que nosotros vamos a hacer lo posible Pues por hacer un buen papel en las próximas elecciones Tenemos hoy un proceso interno Y bueno, ya superado Ya tendremos a abrirnos con nuestro candidato A tratar de ganar el gobierno del Estado Que nunca lo hemos tenido Y que hoy vemos una fisura ahí en el gobierno del Estado Con el PRI Que esa es la oportunidad que nosotros estábamos esperando Para lograr ganar el Estado de México Así es, ¿qué le diría el presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en La Paz A sus adversarios políticos? Pues mira, se han comentado muchas cosas Yo lo único que te puedo decir es que el PRD está vivo Estamos unidos los liderazgos que representamos al PRD Hoy es una pequeña muestra Nosotros no nos habíamos salido a mostrar Porque estábamos esperando los tiempos Pero sí te puedo comentar que hay un PRD fuerte en el municipio de La Paz Que hay un PRD que está vivo Y que va a estar luchando a favor de la ciudadanía A favor de las causas justas de la gente Y que nosotros estamos en pie de lucha para lo que se venga Así es, ¿algo más que desea agregar? Pues agradecerles a ustedes que se dan el tiempo por acompañarnos Y que vamos a estar haciendo noticias en los próximos días Para tratar de convencer a la población Que es necesario un cambio en el Estado de México Y que el PRD es una buena opción Mucha enfermedad, ¡Enguttredic allemende! ¿Cómo lo vas a decir? Sí ¡Muchas de excluding! Mucha enfermedad, güey! Mucha enfermedad, güey! Compá ticket Compañeros, vamos a empezar, vamos a empezar, primero para que sea nuestro candidato que nos va a representar a nivel estatal, estamos seguros que su trabajo nos va a sacar adelante y tenemos que sacar. Compañeros, adelante, confíen ustedes mismos. Gracias compañeros. Miren, es importante que hoy salgamos convencidos de que tenemos un excelente precandidato. Hoy el gobierno del estado está preocupado de que Juan Cepeda sea el candidato de las izquierdas. Ven en Juan Cepeda un peligro y es por ello que nosotros tendremos que salir a visitar a la militancia para que vote por Juan Cepeda como precandidato y que más adelante sea nuestro candidato, nuestro abanderado por el Estado de México, por el PRD. Quiero comentarles compañeros que se han dicho muchas cosas. Aquí hay una muestra de que el PRD está vivo, el PRD está fuerte y el PRD es una buena opción para el Estado de México. Gracias compañeros, vamos a salir con ese entusiasmo que le caracteriza a este equipo del PRD. Vamos a convencer a nuestros compañeros y hasta la victoria siempre compañeros. Compañeros, buenos días a todos. El PRD en el municipio de La Paz sigue vivo y sigue fortalecido. El día de hoy vamos a salir a informarle a los afiliados que Juan Cepeda es un candidato fortalecido en el Estado de México. El PRD está preocupado por todos los mexiquenses del Estado de México. Todos los sectores de la población serán tomados en cuenta cuando nuestro precandidato Juan Cepeda llegue a ser el gobernador del Estado de México. Vamos en el municipio de La Paz a demostrar que el PRD sigue vivo. El PRD en el municipio de La Paz va a demostrar este 5 de marzo que sigue creyendo en la izquierda y que la izquierda es el partido de la revolución democrática, compañeros. ¡R.D., R.D., 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 R.D. Le seguimos a la diputada con respuestas palabras de favor. ¡Buenas días compañeras y compañeras! Me da gusto que el día de hoy nos podamos reunir aquí en la cabecera municipal para informarle a la ciudadanía quién es nuestro precandidato, que tenemos la mejor opción aquí y esta mejor opción es Juan Cepeda, que Juan Cepeda ha hecho un buen trabajo y hay que comentarle a toda la ciudadanía que nuestro vecino de aquí, de Nezahualcó y de Juan Cepeda, nos va a llevar al triunfo este 5 de marzo primeramente como precandidato para que pueda llegar a ser candidato y de ahí a la constitucional. Quiero decirle que vamos con todo, que tenemos muchas posibilidades compañeros, ya conocen las encuestas y realmente aquí en el Estado de México pueden cambiar las cosas y las pueden cambiar con Juan Cepeda y con cada uno de nosotros, con el esfuerzo de cada uno de nosotros para que podamos hacer realidad el cambio en el Estado de México y pueda hacer lo mismo que hizo en el Zahualcóyotl. Ustedes ya saben cómo bajaron los títulos de delincuencia en el Zahualcóyotl. Él sabe trabajar, ha sido premiado por muchos países por su práctica política. Yo nada más les pido que hagamos el esfuerzo para acercarle esa información a toda la ciudadanía y lo tengan en cuenta. Y pues vamos por un cambio aquí en el Estado de México, compañeros. Muchas gracias. ¡Quién se puede! ¡Quién se puede! ¡Quién se puede! En la cabecera municipal el día de hoy vamos a entregar la propuesta del compañero Juan Cepeda, que es uno de los mejores figuras en el Estado de México, que está muy bien posicionado y que tiene la posibilidad de ganar el gobierno del Estado. Pues depende de nosotros. La tarea de nosotros nada más es aquí en el municipio de La Paz. Vamos a ponernos las filas en todas las secciones electorales, en todas las calles y en todas las colonias para que el 5 de marzo ganemos la elección interna. ¿Viva el PRD, compañero? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Porque estamos con Cepeda! ¡Sí, señor! ¡Porque estamos con los pobres! ¡Sí, señor! ¡Como dijo el comandante! ¡Sí, señor! ¡Comandante Che Guevara! ¡Sí, señor! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Sí, señor! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia.